Celia, antes que nada, muchas gracias por venir. Cuéntanos, ¿qué sentiste esa noche allí en un concurso con tantos valores y con tanta historia alzarte con la lámpara minera en el Templo del Flamenco, como dicen, que es el mercado de abasto que acoge el concurso internacional del Cante de las Minas? Bueno, pues la verdad yo estaba un poco en estado de shock, ¿no? Porque era la primera vez que me presentaba e iba un poco como a ver, ¿no? Cómo era el concurso, también a ver los artistas, cómo hacían los Cantes de Levante. Y bueno, pues tuve las pruebas eliminatorias, nos llevamos la sorpresa de que estábamos en la semifinal y bueno, ya pues en la semifinal había que darlo todo, un último empujón, ¿no? Para ver si nos colocábamos en la final. Y así fue, también. Y bueno, luego ya pues cuando me nombraron ganadora de la lámpara, yo no me lo creía, ¿no? Estaba en un momento, la verdad, que era como un poco para mí, no sé, parece que se me hacía un poco grande, no todo aquello. Pero bueno, la verdad que me sentí súper bien en el escenario y con todo el público, genial. Así que fue una sorpresa para mí y un buen paso en el flamenco y en este mundo que yo quiero vivir de ello y ojalá que siga así. Bueno, por lo pronto, eso fue un espaldarazo. Empezamos a conocer tu nombre. Al año siguiente grabaste un disco, ¿verdad? Sí, el primer disco que hice. El primer disco. Y cuéntanos qué ha pasado con tu carrera desde entonces para acá. Bueno, pues desde entonces la verdad que no he parado de trabajar y seguir estudiando. Y muchas cosas buenas, así es que es lo que tiene, ¿no? El dar ese paso tan grande y esa repercusión que tiene el concurso de las minas. Y aparte, pues también el público te exige muchísimo más. Entonces tú te tienes que exigir bastante también, seguir estudiando muchísimo y dar a ese público lo que de verdad te están pidiendo y lo que tú quieres dar al público. Veo en tu biografía que a partir de ahí haces colaboraciones con músicos, incluso fuera del ámbito flamenco, que tu voz es la voz escogida para grabar el himno oficial de Extremadura. Y yo te pregunto, ¿una chica de tu generación, de tu edad, resulta un poco rara ante tus amigas y tu gente que te dediques al flamenco y no a otras músicas? Sí, sí que es verdad que hay veces que no lo entienden. Mis amigas ya porque están acostumbradas a que desde pequeñita, pues, canto flamenco y estoy todo el día cantando flamenco. Bueno, también mi familia, pues, es muy flamenca. Pero sí que es verdad que resulta muy chocante, ¿no? Porque estamos ahora mismo en una generación en la que parece que solamente nos gusta el reggaetón y todas estas músicas tan modernas. Pero yo creo que la música de verdad es esta, es el flamenco, es el jazz, son otros palos sin meterme con otros estilos musicales. Y sí que es verdad que es muy chocante para todos, ¿no? Siempre que, bueno, soy cantadora, canta flamenco y yo sí, sí, bueno. Y es verdad que, por ejemplo, cuando estamos de fiesta siempre me dicen, venga, canta algo tal, pero es que no, yo les digo siempre, es que no voy a cantar porque no hay ambiente para que yo cante con esta música aquí. Y ahora que me ponga yo a cantar flamenco, pero bueno, lo entienden. Aquí sí tenemos el ambiente para que tú cantes, has venido al sitio y te lo agradecemos.